Es así como fue presentado la noche de ayer el ballet de danza clásica El Lago de los Cisnes que narra la historia de un príncipe que se enamora de una bella mujer que por hechizo fue convertida en un cisne, por su parte la protagonista del papel Odette dijo que desde los nueve años se ha dedicado a esta carrera y que esta presentación es por la gira artística que han tenido en varios municipios del estado y que culmina en la isla de las golondrinas. Bueno esta noche vamos a hacer el Lago de los Cisnes que es uno de los grandes clásicos en la danza clásica y yo voy a hacer el papel de Odette Odile y realmente esperamos que todos lo disfruten estamos muy contentos de estar aquí en Cozumel, ya hemos ido por varias ciudades de México pero a esta nunca habíamos estado y la verdad que solo esperamos que todos lo disfruten y que les guste. La protagonista narró más de esta historia que culmina con el sacrificio de estos jóvenes y la liberación de los demás cisnes al hechizo. Bueno es un ballet como ya le decía clásico del repertorio tradicional donde es la historia como en los muñequitos todos los conocemos que la princesa que el bon robot la convierte en cisne y que luego él se enamora de ella pero bajo los hechizos maléficos de él convierte a su hija en haciéndose pasar por ella y él lo confunde a él pero es la misma bailarina tiene que hacer el papel de la princesa hechizada como un cisne y luego de la maléfica hija del hechicero y por eso es bien difícil. ¿Cuántos jóvenes participan en el ballet? Somos alrededor de 40 bailarines, el cuerpo de baile, los corifeos, los solistas, los bailarines principales y los primeros bailarines. Es bueno que sepa la gente que detrás de esto hay horas de trabajo, horas de ensayo. Muchísimas horas desde los nueve años comenzamos la carrera de ballet en Cuba como ya les decía es una carrera no es algo como un hobby ni algo adicional ya desde niño uno se dedica por completo a este arte y así es nuestra vida ¿El último mensaje para el cofino? Bueno que todos lo disfruten y que esta sea una función memorable para los días de la vida de cada uno que nos van a ver en esta noche Para Canal 10 informó Jorge Cupul Imágenes, Adrián Betancur ¿ miles?" ... ... ... Gracias.